Las primeras veces son malazas Porque las primeras veces no hay confianza No conoces el ritmo de la otra persona No conoces lo que le gusta a la otra persona Y sobre todo, tú no quieres parecer una perraza frente a la otra persona Si tú te vas con todo, la otra persona va a decir Le lo pasa como le gustaba Entonces el temor a ese comentario hace que te frenes A mí me pasa Yo las primeras veces soy bien obediente ¿Por qué? Porque es más cómodo Me aseguro de esa forma que la otra persona tome la iniciativa Y yo estoy más cómodo Digamos, complaciendo u obedeciendo a los requerimientos de mi acompañante Así tengo la salvedad Primero, de haberme portado bien De haber cumplido Y tercero, de solamente haber hecho lo que él me ha pedido Ahora, si me gustó, cómo me llevó Si me gustó, cómo me llevó La próxima vez, de repente, yo puedo sacar una de las mías Y esa persona se va a sorprender Que somos de calle Hay cría y corazón